Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y hola a la gente que me está siguiendo en Twitter, que por cierto, en la descripción está el link. Hoy vamos a ver el origen de Halloween, de Destripando la Historia, muchísima gente me lo ha recomendado, y además dije, bueno, ya que he llegado tarde sin quererlo, ni beberlo, madre mía Willy, se me pega lo vegeta. 31 de Octubre, Halloween, vamos a ver que tal está, esto obviamente se que va a estar bueno porque es de Pascu y Rodri, son unos genios, que es de esperarse. Así que nada, espero que les vaya a gustar el video del día de hoy, el original está de abajo por si quieren verlo sin pausas, porque pausaré un montón, gracias, o a lo mejor no, eso ya depende mucho de mí mismo. Así que eso, los quiero un montón y vamos a darle, sígueme en Twitter, güey, por favor. Hola compañeros del terror, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy estamos aquí para hablar sobre el origen de Halloween, hace mucho tiempo atrás, los celtas celebraban una fiesta singular, la llamaban Samain, y a su año pone fin, se pensaba que los muertos se iban paseando. LOL, bro, qué sensación más rara me acaba de dejar esta madre, o sea, acaban de escuchar ese, se pensaban, es como, what the fuck, y por cierto, aquí está Papyrus, Sans, este man, no sé quién verga sea, y un Gengar, ahí al fondo, viva Pokémon en esta época, pero ve esto, güey, LOL, toda esta locura se veía macabra, bro, en serio, pero bueno, a ver. Que los muertos se iban paseando por doquier, que su magia, durante estas fechas no dejaba de crecer. Referencias. Ay, Dios, pero te juro que me da una mala, ay, o sea, a ver, no sé por qué, pero me da una sensación rarísima, no es, no es por nada, no es como que, ay, Dios, ok, sigo poniendo, lo siento por las pocas, todavía son innecesarias las cosas como son. Referencia. Me enchina la piel, que no es normal, what the fuck, es que me está gustando, ok, es como una combinación extraña, pero, entonces, igual, era obvio que ya dentro de Halloween no nace en Estados Unidos, eso es muy obvio, no, o sea, sí sabía esto, de qué tema de los gentes y todo esto, pero no sabía detalles, eso es lo interesante de todo esto, de aprender con Pascu y Rodri. A ver. ¡Dios! ¡Unos cuantos sacrificios humanos, animales y de hortalizas variadas! ¡Cuando los romanos descubren, piensan que tanto sacrificio es una barbarie y tratan de prohibirlo! ¡Va, mira, se habían tarado, mira, estoy con la cara de este güey casi casi, o sea, man, estás matando gente! ¡En serio, ni siquiera, o sea, sé que son otras épocas, obviamente, o sea, antes matar personas random era algo positivo, pero bueno, sí, pero en plan, sí, matemos gente, no tienen sentimientos, pues, algo así. Pero, güey, o sea, esto es demasiado obvio, o sea, son gente que, pues, es gente tuya, cercana, ya es algo primitivo sentir cariño por alguien y que se mueras como de no mames, tal vez, pinche, pinche gente sin corazón, güey, hijos de sus pinches madre, no, nada, pero bueno. Esto está interesante que no supieran hasta ahora, güey, qué sentido tiene. Sí, tratar. Bueno, Gregorio. Bueno, Gregorio. Jack O'Lantern. ¿Por qué? Esto lo he visto en algún sitio. Si nos vale explicar la historia, mejor, porque fuera de broma, nada más digo que la he visto en un sitio y ya está. ¿Esto qué supone, que es el diablo? Creo que me suena entonces, a ver. ¡Ey! ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? O sea, pero Jack le atrapó usando una cruz de su bolsillo, bro. Matar al diablo es tan fácil. Tienes una pinche cruz, güey, le dices, ¿sabes qué? Métete en mi pinche ver... O sea, hasta el mesero está en plan de... ¡Ah, no mames, güey, qué pedo! O sea, es güey, normal. O sea, ¿qué chico, qué sentido tiene? Pero bueno, historias de tiempos antiguos y que aún se cuentan a día de hoy, así que... Quiero que me des 10 años más. ¿10 años nada más? No vuelve a cobrar, le vuelve a engañar. ¡Wow! No cruces, le encierra en un manzano. ¿Cómo has vuelto a ganar? Pide lo que quieras. No podrás tocar mi alma nunca más. ¡Oh! ¡Oh, qué genio que es! Pero lo hubieras pedido desde el principio, pedías haber retrasado. Creo que esto es lo que básicamente va a iniciar el dulce o truco, básicamente. O sea, luego el tema de los dulces es lo de ir a pedir, básicamente, cosas que ofrecieron las cadas en estas épocas. Y este, güey, esta historia es básicamente, creo que... Truco, ¿no? Quiero pensar qué es eso. A ver, a lo mejor no estoy entendiendo nada y estoy quedando como un pedazo de imbécil ahora mismo. La bailarra. El macho muere y en el cielo no le aceptan. El infierno va corriendo. Pero Satanás recuerda que tu alma solo es tuya y que no puedo tenerla. ¡Lol! Si quieres el descanso, ve a buscarlo por tu cuenta. ¡Wow! Le lanzó, con un nabo fabricó, un farol que alumbra su... ¡Oh! ¡Era un nabo! ¡No eran calabazas, bro! O sea, hizo un nabo al principio. O sea, eran las... Eran... El coso este lo usó para hacer... Pues para alumbrarse. No usó una calabaza para alumbrarse, obviamente. Pero supongo que después se puede progresar la calabaza, que es más bonita, la verdad. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¿Ven cómo las cosas tan locas de creencias hacen que al final se vea... O sea, es que ya nadie usa calabazas para sacar al diablo de tu casa. O sea, para eso metes un padre, güey, y pues ahí tu casa se ve todo loca y empiezan a salir cosas volando por todos lados. Y eso es obviamente imposible. Bueno, mejor voy a poner una calabaza pronto en mi casa, porque esto es un poquito diabólico. A ver. ¡Cuidado! ¡Pobre Bartolomeo! A ver, ¿una cruz? ¡Ah! ¡Madre mía, me encanta, güey! Esto ha quedado súper bien. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. La verdad es que me gustó un montón. No es de mis favoritas de Estripando la Historia, pero es una que al principio está muy bueno. ¡Me encanta eso! O sea, a mí también el estilo... ¿Cómo se le dice este... A ese con el violincito? Sorry que diga alguna estupidez, pero pues no escucho, obviamente. Nada que tenga que ver con, no sé, güey. Noruega, Irlanda, lo que sea de esos países. Pero me suena mucho a Mago Dios, bro. ¡Ah! ¡Qué buenos tiempos, por favor! Pero bueno, nada. No estoy sumando que sea lo mismo de nada. Solamente que me recordo. Oiga, está. Digo, pues alguno dice... Freddy, insultaste a mi música irlandesa. Porque soy de Irlanda. Mis padres son de Irlanda. ¿Cuánto es que va a haber un comentario así? En plan, yo soy de Irlanda, puto. ¿Y qué? ¿Te vas a meter con mi padre? Mi padre era Jack el Destripador. Bueno, no había nada que ver. No, pero bueno. Se me quedan mucho. Nos vemos dentro de unos días. O mañana. O pasado mañana. O no sé cuándo. Sígueme de vuelta en Twitter para que los salude. Y sean activos también en Twitter. A lo mejor. Mala saludos solamente por dejar su like ahí en mis tweets. Y síganme en Twitch, por favor. Que ahí siempre... No siempre, pero estoy intentando hacer directos de vez en cuando. Porque de verdad que me estresa mucho hacer directos por ahí. Un enorme abrazo a todos y bye bye. Un ata discord. Mis grupos de whatsapp. Un grupo de whatsapp. No los dos, por favor. No sean tontos. Porque van a ser baneados. Y no me hablen. Porque de verdad tengo casi 3.000 personas bloqueadas. Es imposible. Los quiero. Adiós.